Hola, buenos días, ¿todo bien? Bueno, hoy nuevamente, ¿cómo estás Argentina en familia? Vino nuevamente al Club de Pesca de Ensenada en La Plata. Hoy tenemos invitados especiales. ¿Quién vino? El compa. ¡Compa! ¡Compa! Vení, compa. Vení, vení. Vení. Se hace el tímido porque no quiere salir en YouTube. Hola. ¿Qué pasó? Les presento. El compadre. ¿Cuánto hace que no salimos a pescar? Un par de días. Un año. Bueno, volvemos acá. Esta mienta está atrás que no quiere salir. Y por allá andan los guris ahí jugando. Eso sí, aclaramos. Rompen algo, pagan los padres. Yo no sé nada. Vamos a ver si sacamos algo hoy. Nos estamos viendo. Mirá. La lombricita. Julián, tengo tu harinado. Gracias. Para la gente de Pesca en Pesca, tengo tu harinado. Saludos para el bambino también, que estamos esperando el harinado bambino. Para Becho también, de San Pesca. Tiro, Uriel. Vamos, hijado. Vamos, eh. ¡Andalo! ¡Se perdió! Ahí está. ¿Dónde fue? Ahí. ¿A dónde? A ver, decime. ¿A dónde? No la veo. ¿Ves la... la línea naranja? Sí, allá. Sí. ¿Quién es tu padrino? Vos. ¿Yo? ¡Ah! ¡Qué padrino mico! ¡Fiera nomás! Se viene otro pico y se viene. ¿Qué tenés, compa? ¿Qué tenés? A ver, a ver. ¡Alto gorro, eh! Si habrás domado guacayama ahí en el horizonte, ¿no? Un guacayama. Guacayama. Dale, dale. Esperá, mirá, muestra acá. Acá, acá. Acá. Ah, culpa, tu caña, tu caña. Tiene pica mi papá. Vamos a ver si saca. O no saca. Espero que sí. No, es lo que pasa. Ahí va, eh. Ya comenzó a recoger. Ya comenzó a recoger. ¿Qué pasa? ¿Qué saca? Shh, para, Uri. Mueve una vez, mueve una vez. ¿Cómo ve qué? ¿Cómo ve qué? Para el video. ¡Oh, pinche araña! Tamare. Para el video, pinche araña. Nada. No. Hola, ¿qué quieres? Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¡Oh, casi se cae! ¡Perdado! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, gente. Llegamos al final del día de hoy. Un día gris, ventoso por rato, empezó a entrar agua, pero el pique no se está dando, no se dio. Tuvimos dos capturas de dos bagres, que ni siquiera nos dimos cuenta cuando picó, porque no sabemos el viento, nada, no movían las campanitas, nada. Así que, bueno, nos dimos cuenta que teníamos, que habíamos pescado, porque nos poníamos a recoger la línea. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Club de Pesca Ensenada, de Punta Lala. Nos veremos la próxima. Chau, chau. Club de Pesca Ensenada, de Punta Lala 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 ahora repito voy a vivir a mamá y luego a su travene quedas solo i i i y i i i i i Como diría Macholi, estamos en la disfrutación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!